El Gobierno de Navarra y el Gobierno de España han alcanzado un preacuerdo para materializar la transferencia de la competencia de tráfico y seguridad vial a la Comunidad Foral, un traspaso que será efectivo a partir del 1 de julio de 2023. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha señalado que hoy es un gran día para Navarra y para el fortalecimiento de su autogobierno al conseguir una reivindicación histórica, y ha afirmado que la Guardia Civil va a seguir prestando sus servicios al conjunto de la ciudadanía de Navarra. Efectivo, a partir del 1 de julio, a partir de esa fecha se abre lo que se ha denominado un periodo transitorio, porque necesitamos de dotar 149 agentes más para prestar ese servicio. Se activará también lo que denominamos pasarela, para que la persona Guardia Civil que esté prestando ese servicio, si quiere seguir haciéndolo en la Comunidad, lo pueda hacer a través también de la Policía Foral. Mientras el presidente de UPN y portavoz de Navarra suma, Javier Esparza, apoya la llegada de tráfico a Navarra, pero critica que sea mercadeo entre PSOE y Bildu. UPN considera una buena noticia que la transferencia de tráfico llegue a Navarra, pero nosotros también hemos dicho que no creemos que sea la forma, es decir, no puede ser que una transferencia llegue a través de un acuerdo del PSOE con el EH Bildu. Es un mercadeo que para nosotros es miserable. El próximo martes ha convocado a la parte de Navarra de la Junta de Transferencias para una reunión en la que se cerrará la fecha para la Junta de Transferencias con el Estado.